Esta es una de las canciones que hay en un disco que se llama Paloma Mediterránea Cállate, ¿quién diría que es mi mejor amiga? ¿Quién me quita lo que más sabe? Cállate, vais a secuestrar la razón de mi vida ¿Qué me queda si te vas, si te vas? Si te vas, cuéntame una mentira, no me digas que no me quieres ya Si te vas, no tendré nada mío y el vacío me llenará Si te vas, no tendré sentimientos y el invierno pronto me invadirá Si te vas, llévate los recuerdos Son inventos para llorar Déjalo, no te esfuerces más Nunca fuiste bastante Eran más mis ganas de volar Es mejor Que te marches ya Tú serás quien más fiela Aunque a mí me duela más Si te vas, si te vas, no tendré nada mío y el vacío me llegará Si te vas, si te vas, no tendré sentimientos y el invierno pronto me invadirá Si te vas, si te vas, llévate los recuerdos Son inventos para llorar Si te vas, si te vas, si te vas